Aprenderemos qué es el verbo modal could, cómo traduce al español, cómo se pronuncia, sus cuatro formas de uso y la estructura gramatical para construir oraciones afirmativas, negativas e interrogativas. Examen al final del video. Antes de conocer en detalle qué es el verbo modal could, veamos cómo traduce al español y cómo se pronuncia. Could al español traduce como podía, en el sentido que éramos capaces de hacer algo, teníamos la habilidad. También traduce como podría. Examples. Ella podía correr 100 metros. She could run 100 meters. Él podía conducir un camión. He could drive a truck. Podríamos salir a cenar. We could go out for dinner. Podrías provocar un accidente. You could cause an accident. Ya aprendimos cómo traduce al español el verbo modal could. Ahora veamos cómo se pronuncia. Para la forma afirmativa decimos could. No pronunciamos la L. Could. Para la forma negativa tenemos dos opciones. La forma larga, could not. Y la forma contraída, couldn't. Para pronunciar la forma contraída ponemos una E entre la D y la N. Pero mucha atención. La pronunciamos muy suave. Couldn't. Y la D la pronunciamos similar a una R suave. Couldn't. La T se escucha muy suave. Prácticamente no se escucha. Couldn't. Ya aprendimos cómo traduce y cómo se pronuncia el verbo modal could. Ahora veamos qué es. Could es un verbo modal. Es el pasado simple del verbo modal can. Presente. Yo puedo conducir rápido. I can drive fast. Pasado. Yo podía conducir rápido. I could drive fast. Yo puedo tocar la guitarra. I can play the guitar. Yo podía tocar la guitarra. I could play the guitar. Ahora, ¿qué es un verbo modal? Un verbo modal es un verbo ayudante. Ayudante indica que no lo podemos usar solo. Necesitamos de otro verbo. Veamos cómo funciona. Si quiero decir, yo podía nadar rápido. I could swim fast. No tiene sentido usar could sin el otro verbo. Es como si dijéramos, yo podía rápido. Tenemos que especificar qué podíamos hacer rápido. Para este caso, nadar. I could swim fast. Mucha atención. El verbo que acompaña al verbo modal could no puede ser otro verbo modal. No podemos usar dos verbos modales en la misma oración. Ya aprendimos qué es el verbo modal could. Cómo traduce y cómo se pronuncia. Ahora veamos sus cuatro formas de uso. Primera, usamos could para expresar habilidades. Habilidades que tuvimos en el pasado. Example. Acá tenemos a Hillary. Tiene 80 años. Ya casi no puede moverse. Pero cuando tenía 20, podía hacer muchas cosas. Ella podía correr muy rápido. She could run very fast. Ella podía nadar 100 metros. Ella podía leer sin gafas. She could read without glasses. Segundo, usamos could para pedir ayuda o para solicitar algo. Se usa en ámbitos formales. Example. Acá tenemos a Robert. Es el asistente del gerente de una gran compañía. Están en una reunión con todos los directivos de la empresa. Su jefe le dice ¿Podrías por favor prender el computador? Could you please turn on the computer? ¿Podrías cerrar la puerta por favor? Could you close the door please? Tercero, para hacer una sugerencia. Example. Acá tenemos a Caroline and Charlie. Están decidiendo qué hacer, a dónde ir. Caroline le dice ¿Podríamos ir a cenar? We could go out for dinner. O podríamos quedarnos en casa y ver una película. We could stay home and watch a movie. Cuarto, para expresar una posibilidad. Example. Acá tenemos a Robert. Está conduciendo muy rápido. Además, anoche no durmió bien. Él podría quedarse dormido. He could fall asleep. Él podría causar un accidente. He could cause an accident. Ya aprendimos qué es el verbo modal could. Cómo traduce, cómo se pronuncia y sus cuatro formas de uso. Ahora veamos cómo construir oraciones afirmativas, negativas e interrogativas. Para oraciones afirmativas, la estructura es sujeto, verbo modal could, verbo en forma base y complemento. Atención. Los verbos en inglés tienen tres formas. Verbos en forma base. Verbos en pasado. Verbos en participio pasado. Con los verbos modales, siempre usamos los verbos en su forma base. Sería incorrecto decir I could drive fast usando un verbo en pasado o en participio pasado. Driven. Lo correcto es I could drive fast. Yo podía conducir rápido. Y la forma del verbo modal could es la misma con todos los pronombres personales. Sería incorrecto decir she could drive fast, agregando S al verbo. Lo correcto es she could drive fast. Ella podía conducir rápido. Para oraciones negativas, la estructura es sujeto, verbo modal could, la palabra not, verbo en forma base y complemento. En el inglés hablado, es muy común el uso de contracciones. La forma contraída para could not es couldn't. You couldn't drive fast. We couldn't drive fast. They couldn't drive fast. Y para preguntas, la estructura es verbo modal could, sujeto, verbo en forma base, complemento y signo de interrogación. Question mark. Could you drive fast? ¿Podías conducir rápido? Podríamos responder yes, I could, or no, I couldn't. Could he drive fast? ¿Podía él conducir rápido? Yes, he could, or no, he couldn't. Ya aprendimos qué es el verbo modal could. ¿Cómo traduce? ¿Cómo se pronuncia? Sus cuatro formas de uso y su estructura gramatical. Ahora evaluemos lo aprendido. ¿Cómo dirías en inglés, no podía conducir hace 10 años? I couldn't drive 10 years ago. I couldn't drive 10 years ago. Ellos podrían estar en casa. Ellos no pudieron dormir anoche. ¿Podrías causar un accidente? ¿Podrías causar un accidente? You could cause an accident. Ella no podía creerlo. She couldn't believe it. She couldn't believe it. Podríamos estudiar mañana en la mañana. ¿Podrías, por favor, ayudarme? ¿Podrías, por favor, ayudarme? ¿Podrías, por favor, ayudarme? Podríamos hacer la cena en lugar de salir. We could make dinner instead of going out. ¿Podrías correr 100 metros? Sí, yo podía. Podría ir, pero no quiero. Podría comer una hamburguesa si quisiera. ¿Podría comer una hamburguesa si quisiera? Comentarios. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.